Izquierdo hace el recorte, le pega de derecha, para donde Maricruz González Bien, iba a ser un golazo Miramontes, que siguió la jugada y la pelota se va de lado a lado Pierna izquierda, perfil zurdo, le va a pegar Joan, el tiro, atacadón Lo paró la portera del Santos Laguna Mantiene esto, se acabó, Santos Y tratando de llegar al ineff Acá Palito haciendo el saque de manos, intento por parte Balón para Denis Valdés, aquí viene Valdés, va a desbordar Y alcanzó a cruzar bien Dirce Delgado en principio, después perdió la pelota y Daniela García Esta es Dinora Garza, saca el servicio, dentro del área, se da la media vuelta Excelente la arquera todavía dicha, el balón que queda ahí, se revuelve doble Daniela Lozano que salva su cabaña